Hola amigos, hoy les traigo como ocupar la aplicación Aptoide Vamos a ver alguno de este aquí Lo que quieran, yo en esta ocasión voy a buscar el pop para que vean que sirve Pues ya no A ver aquí lo voy a buscar mejor Lo que hay que buscarlo File on Freddy Cual no esta De recarta, revista, ahí esta el pop Lo vamos a instalar Me esta instalando Yo ya he descargado estas aplicaciones de pago De todo eso este pop Y ahí vamos Mire, vean Me lo hago como una Ya he estado Me lo hago como una Mira, vean E Y ahí está para instalar pero en esta ocasión yo no lo voy a instalar, lo voy a instalar después ya, que yo no lo quería descargar, pero ya eso fue todo amigos ojalá les haya gustado, suscribanse y me gusta el video, ya, adiós. Gracias.